Quisiera cinco minutos Un buen espejo, un poco viejo y corazón Mirarme abiertamente Tras desnudarme para mostrarme tal como soy Quisiera cinco minutos Quedarme quieto con mis secretos y meditar Decirme por un instante Si ya es bastante o tengo aguante para algo más Y ver hasta qué punto vale la pena Andar de viento en viento haciendo de veleta Y ver hasta qué punto es natural Buscarse en las olas y hacerse un temporal Quisiera cinco minutos Un techo plano sobre mis manos y algo de luz Y hablarme de pillo a pillo Y preguntarme sin escaparme ¿Qué buscas tú? Quisiera cinco minutos Un fino acero y abrirme entero de par en par Juzgarme honestamente Secarme diferente y simplemente reflexionar Y ver hasta qué punto vale la pena Cantar de viento en viento haciendo de veleta Y ver hasta qué punto Y ver hasta qué punto es natural Buscarse en las olas y hacerse un temporal Y ver hasta qué punto tengo el honor De ser yo de mí mismo Y esclavo con mi Señor Y tengo cinco minutos Lo que no tengo es valor